Hola, hola y super amigos Love Night, hoy veremos cómo ser la novia perfecta Nada de eso, hoy veremos cómo calmar los nervios de una novia berrinchuda Yo soy Adán Ramírez Y yo soy César Suárez Y esto es Pop No, dijimos novia perfecta, va a ser novia perfecta, ¿por qué novia berrinchuda? No dijimos que novia berrinchuda y yo no soy berrinchuda ¡Córtale, córtale, córtale! Amigos, estamos a unos cuantos días del 14 de febrero Todo se llena de corazones, peluches, frases de amor Y toda esa contaminación visual pone a las chicas emocionalmente muy susceptibles Más aún si la chica en cuestión es músico y más aún si es cantante Así que, como novio alfa, tienes que aprender a manejar y sobrevivir al día de San Valentín O corres el riesgo de quedarte más solo que un baterista al final de la tocada Bien, cuando tu chica esté a punto de armar un berrinche Intenta distraerla mostrándole algo que le interese Recuerda usar una actitud entusiasta ¿Cómo que me desafiné un poquito en la repetición? No es cierto, ¿qué te pasa? Es tu piano O sea, yo no me desafino Mira, mira una mariposa, qué bonita está ¿Ya viste? ¡Ah! Allá está Allá, allá, ¿a la viste? Sí, qué bonita Ay, mira sus alitas Si eso no funciona, intenta lo siguiente Envía a tu novia berrinchuda por unos minutos a un lugar donde se sienta feliz Para que se calme por sí misma Puede ser una tienda de ropas, de cosméticos o un salón de belleza No, 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 no Lo vamos a hacer así como yo te dije y punto Nada de otra Así va a ser y ya, nada más Mira, 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 una tienda de música Quizá ahí encuentre las palituras de las áreas de ópera que estabas buscando Sí, sí Sí, ándale, ve, córrele, córrele, córrele Yo aquí me quedo, aquí te espero en los pianos Muy bien, campeón Pero si eso no la calma, intenta lo siguiente Los expertos aseguran que un abrazo fuerte y sin hablar Calma rápidamente los berrinches de una novia loca Ay, no, no es cierto Yo nunca te amo, Pancho Yo no hago esas cosas No, no Abrazo ¿Viste? El peluche me abrazó Eh, sabe bonito, ¿eh? Peluchote Si has llegado hasta este punto y nada funciona Es posible que tu chica tenga hambre Ya que después de un concierto o un ensayo Las cantantes han gastado muchas calorías Y necesitan urgentemente comer algo Llévala a los tacos y no te sorprendas si pide 15 o más Así que vete preparado Después de tragar como monstruo de Tasmania Seguro que le va a dar sueño Llévala a su casa y que duerma bien Una última recomendación Recuerda alimentarla antes de las 12 de la noche Si no, puede pasar esto Ay, tengo hambre Ay, ya tengo mucha hambre Ay, ya tengo hambre Dame tacos, dame de comer Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Intenta siempre negociar Las relaciones se basan en el intercambio El consenso Y el sano equilibrio de las necesidades Deseos Y aspiraciones De cada parte Si cedes Ante los berrinches Será tu ruina Para siempre Oye, quiero que mañana vayamos de compras Pero no me han pagado Lo de la beca del Fonca Y los encargos de compras ¿Y eso qué? A mí no qué me importa No me rezongues Está bien, sí, lo que tú digas Ah, y también quiero que vayamos al cine Hay una peli que está divina Pero ¿Pero qué? Pero que no sea de terror Porque luego no puedes dormir Bueno, la verdad es que seas o no cantante Las chicas siempre somos muy susceptibles al entorno Y eso pues altera nuestro estado de ánimo Y no es porque hagamos panchos O es porque somos muy sensibles Y no los comprenden Así es Y como todo novio alfa que se respeta Un caballero tiene que aprender a ser tolerante y comprensible Aún cuando te dejen plantado en el metro chavacano Esperando por horas y te pierdas la clase de armonía O sea, no Yo no te dejé plantada ahí en el metro Lo que pasa es que tú llegaste tarde Y pues ya, ya era muy tarde Y pues no, o sea Además que no Pues es que había que llegar temprano a la clase Y además, ¿qué es eso de novio alfa? Ya se va a acabar el pupalove Ya se va a acabar el pupalove A ver, lista, lista Ah, sí, 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 sí Y ustedes, superamigas LAPNITE ¿Cómo calman los berrinches de un novio alfa? Platícanos aquí abajo en los comentarios En nuestras redes sociales O en nuestro sitio web Te invitamos a conocer estos canales Y suscribirte si aún no lo has hecho Gracias por siempre Yo soy Ceci Suárez Soy Adán Ramírez Y esto fue Pop and Love Nos vemos en el siguiente Bye, bye